¿Quieres aprender a planificar las operaciones logísticas y lograr mejores resultados? Hola, soy Katy Román y te invito a inscribirte al curso de Estrategias de Operaciones Logísticas, donde aprenderás a elaborar un Balance Scorecard para operaciones logísticas y un plan en el control de almacenes, realizar una matriz de riesgos en operaciones, diseñar el proceso de distribución y transporte, analizar el impacto de la transformación digital en operaciones. Además realizarás un proyecto integrador de diseño estratégico en operaciones logísticas para tu empresa o emprendimiento. No dejes pasar esta oportunidad y capacitate ahora.